NOMBRE Y CARGO PARA REGISTRO Subprefecto Víctor Salazar Ferrada, jefe de la Brigada Domicilio Valparaíso Antecedente del trabajo que se está realizando acá Bueno, el día de hoy, en horas de la mañana, Fiscalía Local de Villa Alemana nos dio una orden de investigar puntualmente a la Brigada Domicilio Valparaíso con el objeto de realizar diligencias de carácter investigativo en un inmueble de la comuna Esto a raíz de un antecedente proporcionado por la Fiscalía Local Rancagua que fue canalizado a través de la PDI de esa ciudad con el objeto de verificar la posible presencia de dos cuerpos en un inmueble de la comuna hecho que habría ocurrido aproximadamente en la década de los 90 y que personal especializado de esta brigada debe corroborar el día de hoy a través de las pericias correspondientes con nuestros peritos de laboratorios de crimen alíptica Este caso corresponde a la información otorgada por el imputado Ramante Efectivamente, el imputado Hugo Bustamante, reo del Centro de Cumplimiento Penitenciario Rancagua entrega esta información a Gendarmería, posteriormente a la Fiscalía y la PDI de esa ciudad y motivo por el cual se solicitan diligencias puntuales de investigación a esta brigada especializada en la ciudad de Valparaíso ¿Específicamente qué se va a realizar en el ciclo de suceso? Puntualmente vamos a revisar la propiedad, ver los puntos específicos, las coordenadas donde posiblemente podamos encontrar evidencia de interés y utilidad de la presente investigación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!